Chicos estamos en esta tier list que les vamos a traer para esta actualización en la cual ya saben que ha salido Kazumi Y esta vez tenemos algunos cambios de balance que van a estar viendo a continuación Sobre todo por la llegada de Kazumi que ha balanceado o que ha movido bastante el meta Sabemos que no está en Ranked pero vamos a considerarla de todos modos Bueno les voy a estar explicando un poco de los cambios que ha ocasionado Kazumi Así que vamos a empezar en este caso y primero que nada recuerden que no voy a tardar mucho con ninguno de los campeones que vamos a estar teniendo por aquí En algunos me extenderé un poco más, en algunos un poco menos Depende de la situación y del caso que se dé me extenderé más o menos En el otro caso tenemos a los tiers que a mi consideración esta vez creo que está un poco mejor balanceado el juego en esta actualización Y por lo menos para mí pienso que no hay necesidad de añadir un escalón que sea de los rotos prácticamente Por lo cual esta vez por lo que podemos ver tenemos dos escalones de buenos en donde bueno son campeones que son buenos Pero vamos a ver que se van a diferenciar unos de otros dentro del juego Vamos a empezar primero que nada con Androx ya lo saben Androx ha recibido muchos cambios y creo que es necesario hablar de él Sabemos que Androx estaba roto, estaba roto, estaba bastante roto en la anterior actualización ¿Qué es lo que pasa? Que lo bajaron con el talento y me parece que puede ser casi roto si no hay una Kazumi Pero como está Kazumi y Kazumi le hace counter a Androx, verdaderamente Androx no tiene mucho que hacer contra las Kazumis Si hay una Kazumi en tu equipo Androx se convierte en un flanco muy bueno Pero en cuestión a Ranked sabemos que bueno Androx no tiene este counter como tal Y creo que perfectamente puede seguir siendo baneado Al fin y al cabo es Androx, no va a tener mucho mayor cambio Aún así lo voy a poner yo en muy bueno por el hecho de que está Kazumi en el meta Y sobre todo para la gente que quiera saber de Kazumi, bueno ahí está un poco la cosa Tenemos a Ash, Ash es un campeón que no le ha hecho nada, es un estándar básicamente Es un campeón bueno que siempre va a ser una alternativa para poder llevarlo de off tank No es de las mejores pero aún así sigue siendo bastante fuerte el campeón Que aún es un poco olvidada realmente hay que decirlo Tenemos Atlas, Atlas me parece que es igual, muy bueno El aguante te lo fuerza constantemente, tiene un buen daño, te molesta muchísimo Si vas con un flanco, con un compañero, con un dúo que te va a ayudar en las partidas Va a ser muy esencial la estrategia con esa persona en la coordinación Para que puedan llevarse kills de la manera más sencilla como tal Que es más fácil todavía con un Atlas hacerte este tipo de kills Varick es el primer campeón que veo que es casi roto Y sobre todo porque es uno de los campeones que más se banea en Ranked Siempre sí o sí o se banea o se piquea Vamos a estar viendo por qué es esto, por qué Varick es de los mejores tanques que hay actualmente en el juego Aunque todos sabemos que Varick no ha referido muchos cambios Y sigue siendo de los mejores tanques que pueden haber para capturar el punto Tenemos a Bonkin, Bonkin fue una revelación de las últimas veces Y a pesar de que fue nerfeado yo creo que sigue siendo muy bueno Bonkin Realmente no le nerfeo mucho más aparte de bajarle las balas Y el campeón te va a deleitear bastante Tienes que saberlo jugar claramente y no puedes jugarlo si tienes demasiado ping Pero sí te va a ayudar bastante y sí se siente bastante fuerte Bonkin Sobre todo en estas últimas actualizaciones que hemos estado jugando Yo creo que Vok es un campeón bueno Como les digo Kazumi afectó a todos los flancos Pero Vok creo que también hace un poco de excepción contra una Kazumi Ya que tiene una cantidad tan absurda de reducirse el daño Y una cantidad también absurda de healing Que lo ayuda a poder combatir con este tipo de flanco Ya saben que bueno, no es de los mejores flancos Pero también recuerden que la recarga de las habilidades Las tiene prácticamente instantánea Gracias a la carta esta que la habían cambiado hace un tiempo Cosa que hizo que Vok por lo menos mejorase bastante Antes de encontrar recuerden que pues no era demasiado bueno A día de hoy pienso que puede ser una gran opción Y además Scouter por ejemplo de Androxus Yo creo que casi es muy buena Realmente casi no le han hecho ningún cambio No le han hecho prácticamente nada casi Hasta que no le hagan algunos cambios O que cambie agresivamente el meta Así que por el momento pues se va a quedar ahí Vamos con Corvus Corvus es algo interesante Porque se ha visto además en las partidas últimamente Y sobre todo por el hecho de que ahora Los flancos necesitan esa ayuda de Corvus Que le brinda como tal Ya saben que bueno Corvus puede curar muy bien a los flancos Puede servir para competiciones agresivas Pero también deja un poco desprotegido al punto Al tanque de punto Ya que no va a recibir el healing Que usualmente pues está acostumbrado a recibir como tal Constantemente Así que bueno Es una opción Es algo más agresivo Te puede servir bastante bien Y sobre todo para los flancos Que puedes bufearlos Para poder hacer más cometidos A este tipo de personajes Seguimos con Dredge Dredge igualmente es un campeón bueno Y realmente lo considero un poco superior Vamos ahorita posicionando Y ver las diferencias Entre los campeones buenos Positivos Y los buenos negativos Ya que bueno Va a haber algunas diferencias Que se van a dar cuenta ustedes Drogos La verdad es que Drogos Drogos es un campeón Que no sé Siento que tiene demasiados counters Si no lo veo mucho en las partidas Así como te puede ir muy bien Con un Drogos Así te puede ir de mal Con un Drogos Y sobre todo con campeones Que están más arriba Que vamos a estar viendo Que la mayoría Es el meta de los hitscan Y prácticamente Eso no ha cambiado Tendremos que ver Si en algún futuro Este meta cambio Por lo menos Hacen que Haya mejores cambios para Drogos Porque aún así Los cambios que le hicieron Siento que fueron buenos Pero realmente pues No lo he visto de más En las partidas Así que bueno Pues ahí se va a quedar Drogos Por el momento Eevee pasa más o menos Lo mismo que con Bok Tiene buenas cartas Para poder reducir Sus cooldowns Y es muy interesante La manera en la que puedes jugar A día de hoy Todos los talentos de Eevee Sirven Y te van a servir bastante bien Depende de que situación O de como estés acostumbrado A jugar a Eevee Realmente cualquiera Te va a servir para jugarla Y creo yo que puede destacar Bastante bien en el meta Aunque Eevee Como tal Es muy counteriada Por Kazumi Cosa que si Le viene muy mal A esta campeona Tenemos a Fernando Aquí está el caso Del casi roto Que se compara Constantemente con Baric Aún así creo Que es un poco mejor Fernando que Baric Pero no está ninguno De los dos roto Hay que decirlo Solamente que O uno se banea O el otro se piquea O uno se piquea O el otro se banea Da igual como sea la situación Si o si Uno de los dos O los dos se van a estar baneando Constantemente en las ranques Principalmente porque son Los mejores Que van a capturar el punto Ya sea la estrategia Que use el equipo Para banear o piquear uno Depende de la situación Porque vamos a estar viendo Que va a haber más tanques de punto Que si ya lo sabemos Algunos de ellos Pero no están al mismo nivel Que estos dos campeones Que si no tienes alguno De estos dos Te va a poner desventaja Respecto al punto Tenemos ahora si A furia Y furia yo creo que también Al igual que como Corvus Es un campeón Bueno Positivo Por el momento Veo que furia Le hace falta healing Si hace falta healing Con furia Pero realmente Eso lo puede compensar Con el gran daño Que tiene furia Además tiene una ultimate Que es increíblemente buena Que prácticamente Te hace remontar una partida Y asegurarte un punto Si es que tu equipo La sabe aprovechar Lo único malo que tiene Es eso Que no cura prácticamente O que tiene poca cura Aunque se puede llevar Si tienes algunos personajes Que se curen por si mismos Solos O que no dependan Tanto de las curaciones Así puede ser que furia Sea un poco mejor En el meta Grog La verdad es que A ver Grog Creo que es oficialmente El peor healer del juego De verdad se lo digo Que creo que el peor healer Del juego es Grog Aunque creo que Con el tema de los totems Y si vas doble support Puede ser decente O puede ayudarte un poco Pero realmente Yo siento que Grog No Como único healer Verdaderamente puede ser Malo O decente Ya sea usted Su opinión Porque bueno Puede tener un poco Mapas mejores o peores Pero sinceramente Con ninguno de los dos talentos Que tiene para curar Realmente destaca Ahora si hablamos Del Grog daño Que es el talento este Que le aumenta el daño Precisamente Yo pienso que Grog daño Si puede ser algo Bastante bueno O incluso muy bueno Ya depende también Los personajes que tengan En contra La verdad es que Como solo healer Como lo estamos evaluando Aquí a todos los healers Realmente yo pienso Que es malo Sinceramente Ni con el bastón Ni con el de los totems Siento que haya sido bueno Y además Ahora que le redujeron El daño con el bastón Incluso para hacer Menos daño Para este campeón Sinceramente Creo que es el peor healer Que hay actualmente En el juego Y creo que se merece El puesto de ser Un campeón malo Ahora tenemos a Grover Grover es algo interesante Porque a pesar de ser Un healer en área Suele destacar En las partidas Y le vamos a posicionar En buenos Negativo Vamos a estar viendo El porqué Ya que va a haber Algunos otros healers Que van a estar Un poco encima De él Que yo sinceramente Prefiero Y creo que son mejores Actualmente Saben que la cura de Grover La cambiaron Y siento que la cura de Grover Ahora es buena Pero siento que cura lento No alcanzas a bajar los aliados Hasta el final de las partidas Con el 90% del counter Con la ultimamente Pues si Te va a servir bastante Aunque creo yo Que es un poco más expuesto Este campeón A los que vamos a estar viendo A continuación Que son healers Y que también Te pueden ir Bastante mejor Imani Imani Bueno Decente Decente Imani Realmente lo que les digo Le hace falta bufeos Siento que Sigue teniendo Algunos problemas Para poder desempeñarse Las partidas El lado de hielo La verdad es que es malo El lado de fuego Te puede venir bien La verdad es que no está nada mal Pero es lo que les digo Le hace falta algunos bufeos A Imani Para que sea un poco mejor En el juego Y nada me parece Que es un tanque Es un tanque de punto bueno Creo que es la alternativa Realmente a Fernando Y a Vari Que están por aquí arriba Cosa que bueno Hace que Inara Se use las partidas Precisamente por ello Además de que bueno Ella es un poco Healer dependiente Así que tengan cuidado Porque no vas a poderla sacar Si tienes por ejemplo A un Genos O a una Furia Va a ser un poco complicado Porque va a necesitar Constantemente de healing Ya que no tiene ningún escudo Que le evite Hacerse daño constantemente A ellos le pegaban Bastante fuerte Los nerfeos Hay que decirlo Sobre todo porque Creo yo que bajó Un escaloncito Antes lo que se hacía con ellos Recuerden que era Curar con el click derecho Con la luz de luna Y con el zorro Te curabas tú A día de hoy Como bajaban La luz de luna A 130 Con ese talento Ahora te ves forzado A que tú tienes que estar Moviendo el zorro De lugares Para ayudar a tus compañeros A bucear aún más la cura Porque si Ya no es suficiente Esos 130 de cura Que te da por tick Cambia un poco el estilo De jugar a ellos Sobre todo para mover Constantemente más el perro Y hacer que tú Estés más cerca Del combate como tal Así que bueno Le bajó un poco como tal Si el rango Aunque sigue siendo Una de las mejores healers Uy 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 A ver llenos Llenos daño Vamos a decir Llenos daño Me parece que es Bueno o negativo Está bien Tiene muy pocas balas Le refiero mucho Eso de las balas Y ahora se siente que Necesita un poco más de balas Al fin y al cabo Es un healer daño Así que bueno Pues está bien Pero realmente En tema de cura Yo creo que es decente Yo creo que cura Un poco mejor que Grock Pero es insuficiente Pero es insuficiente Para algunos tanques Para sobre todo De ir al punto Realmente es estúpido Que el zorro de luna El zorro de ayo Cure más Que llenos ¿Saben? Y no lo bufean tampoco Es increíblemente tonto Verdaderamente Porque tiene un gran problema Y llenos Que no lo han resuelto Y que parece ser Que por el momento Pues no se les ve Intención de resolverlo Kan es un tanque muy bueno Realmente es un off-tank Muy fácil Muy sencillo Y creo que es una gran opción También para poderse llevar Últimamente hemos visto Que hay otros off-tanks Que han destacado Aún más en el meta Cosa que ha degradado Algunos que ya estaban Establecidos como Kan Kan no le ha hecho Prácticamente ningún cambio Pero se ha notado bastante Que hay otros off-tanks Que están destacando más Dentro del juego Quinesas le afectaron fuerte Los nerfeos Para mi gusto Si se notó un poco El tema de las quinesas Y por lo menos ya veo Que hay menos quinesas En las partidas A mi parecer es un campeón Que sigue siendo bueno Sigue siendo interesante Para poderlo jugar Aunque ya no va a ser Tan molesto Por lo menos ya no es Tan piqueado en las partidas Tenemos a Koga Koga es decente A Koga le hace falta bufeos Cuidado con esto Porque recuerden Que si es un campeón Que es de balas Así automáticas Con mucha cadencia Y que sean rápidas Puede que en consola Se suba bastante Por ejemplo Que suba a ser un campeón Bueno Pero por lo menos en PC En donde los campeones No suelen Ese tipo de campeones No suelen destacar Realmente creo que Koga es decente Hay mejores flancos No está mal el campeón Pero si puede que no sea El mejor en todas las situaciones Tenemos a Lex Lex como tal Me parece que es un campeón Yo creo que bueno Bueno positivo Por el momento Creo que Creo que a Kazumi Le puede hacer un poco De batalla Sobre todo porque Tiene mucha vida Puedes tener mucha velocidad Con las cartas Y con barajas Tienes el escape Que bueno Ya por si lo tienes Cada 3 segundos Lo cual ya te da Bastante velocidad Y un gran daño Sinceramente Cosa que bueno Te puede ayudar bastante Para poder reletear A personajes así De este tipo Que sean blanditos Lian como tal También es un campeón bueno Sigue siendo bastante bueno En el meta Por lo menos A mi parecer Siento que si Se ha visto menos En las partidas Ya no lo he visto mucho O como antes se veía En las partidas Pero aún así Sigo creyendo que Es una gran campeona Que bueno Se puede jugar bastante bien Tenemos a Mif Mif me parece que si Bajó un poco Realmente creo que Mif Es un campeón bueno Lo que pasa es que Realmente no está Al nivel de Androxos Es Mif Como tal No está al nivel de Androxos Y además Tenemos el añadido Que está Kazumi En las partidas Lo cual la baja Y prácticamente No le puede ser Un buen combate Sinceramente Mif Contra una Kazumi Es que si se le acerca Prácticamente ya estás muerto Porque tiene auto aim Ella mientras tú tienes que hacer Tú tienes que Esforzarte para poder Apuntar decentemente Y para hacerle el daño Cosa que bueno No la vas a poder marear Porque ella ya tiene De por sí auto aim Es inútil hacer eso Makua es casi roto Realmente Yo creo que Makua Es un ban O es un pick Tiene muy buen combo Este campeón Tiene el escudo Tiene el gancho Para poder agarrar A los enemigos Jalarlos Y prácticamente Obtener una kill gratis Y además De una ulti Que prácticamente Le da una segunda vida A este campeón La verdad es que De los mejores Al fin y al cabo Con un poco de estrategia Vas a poder conseguir Muchas kills De manera muy sencilla Tenemos a Maldamba Maldamba me parece Que puede ser un campeón Muy bueno A día de hoy Creo que es de los mejores Healers Y como tal Sigue siendo de los mejores Healers Lo han estado bofeando Últimamente No sé el por qué Sinceramente Si de por sí Ya es un campeón jugado Y ya es de los mejores Campeones que hay Actualmente Para poder curar Tiene CC Tiene buenas curas Puedes curar Infinitamente Hasta cualquier lugar Siempre y cuando Puedas ver a ese aliado Como tal Ya sea el flanco Que es lo más usual Puedes repartir muy bien Las curas En el punto A los flancos A los daños Tiene el CC Como les digo Para poder defenderse Para poder Capturar el punto Incluso Es muy buen campeón Sinceramente Y actualmente Creo que es el mejor Healer que hay En el juego Tenemos a Moji Moji lo que pasa Es lo mismo Si no le hacen cambios A Moji O si no cambia el meta En Paladins Moji no va a poder Subir de meta Así que Sigue siendo un campeón Decente Puedes tener mucho daño Pero realmente Le hace falta Aguantar más Para poder acercarse A los enemigos Y sobre todo Le afectan muchas cosas Como los escudos Y las estructuras O los desplegables Como tal Pip lo he estado jugando Últimamente Y me parece que Pip Si es un campeón bueno Para poder curar Aunque siento que Necesita demasiada habilidad Para poder curar Cosas que cura A lo mejor un Ayo Que prácticamente Ya lo hace Ella sola Con el autoem Que tiene en la cura Como tal Cosa que bueno Pip es muy divertido Puede ser buena opción Se te puede llegar A complicar Algunos flancos Que son un poco Con más movilidad O sea no es para Todas las situaciones Pero si puede ser interesante Jugar a este campeón Y bueno si Te puede rentar En ciertas partidas Tenemos a Raun Que es curioso Del caso de Raun Raun me parece que es un campeón Muy bueno actualmente Sinceramente Yo creo que Raun Es uno de los mejores Tanques o revelaciones Que se han hecho últimamente Ya que puede llevar Una combinación muy agresiva Con este campeón Sobre todo por el tema De que ahora puedes curar A tus aliados Y bueno te curas De por si a ti mismo Cosa que ahora Te puede llevar A un Raun por ejemplo Y te puede llevar A una furia Con esta combinación A pesar de tener poco healing Tu como Raun Lo vas a compensar Y vas a poder hacer Que tu equipo sea Más agresivo De lo habitual Sinceramente Si te conviene Bastante llevarte Un Raun actualmente Y me parece que Si es de los mejores Softanks que se han Visto actualmente Rukos igualmente Creo que es un campeón Muy bueno Sinceramente No le veo mucho problema Es igual Es un daño hecho tanque Aguanta muy poco Pero te mete demasiado Daño en poco tiempo Tienes que tener Mucho tiempo jugándolo Para poder sacarle El verdadero potencial Que tiene Seriz me parece Que es un campeón Bueno Sinceramente Creo que es un bueno Positivo Al nivel de lo que Está actualmente Ayo Tiene muy buena cura Prácticamente es que Es el campeón Más fácil para jugar En el juego Tiene ahora actualmente El stun La ulti no es mala Su escape es perfecto Para poder Escaparte de buenas situaciones Sinceramente Es un campeón Muy fácil Que si no tienes Mucho del rol Si no tienes Mucho de palais Te va a convendiar Mucho jugar a este campeón Si con Shaline Tu dominas la puntería Vas a ser Un monstruo De la partida Y sobre todo Un anti flanks Muy asqueroso Tienes que ser muy bueno Eso si Pero pues te va a servir Bastante bien Tenemos a Sky La segunda que se va a llevar El puesto de los malos Sinceramente Sky Es creo A día de hoy El peor flanco Que hay en el juego Y es que no tiene nada más Sky no tiene nada Prácticamente para Jugarse a día de hoy Tiene daño Y es invisible No tiene otra cosa Más que eso Y además de que En el zone del veneno Que cosa que ya es Es malo como tal Realmente no es buena Sinceramente no tiene escape Lo único que tiene Es la invisibilidad Te coman el iluminar Y ya estás prácticamente vendido Ya no vas a poder hacer nada Para poder ir a los enemigos Muy mala esa campeona Actualmente Le tienen que seguir Haciendo bufeos Ojalá y no la vuelvan a nerfear Porque ya se le está Haciendo costumbre De nerfear a esa campeona Strix fue una gran revelación Para mi parecer Yo creo que Strix Es un campeón muy bueno Pero sobre todo Con el talento este nuevo Que le metieron Que hace que ahora Puedas meter 900 de daño Sin tener que tener La mira puesta Este talento es muy bueno Para imponerte con Strix Parece broma Pero este talento Está fuertecito Para mi gusto Está un poco mejor Actualmente Strix Que Kinesa Sobre todo por los bufeos Que le metieron últimamente En esta última transición Si no me equivoco Y la verdad es que si Es un poco recomendable Jugarlo si es que te gusta Tenemos a Talus Talus es un campeón Que bueno Igual que como son Algunos flancos De por aquí abajo Tienen no muy buena movilidad Tienen mucho daño Eso si Pueden tener mucho daño Pero realmente Le hace falta cosas Para que sea un poco mejor Este campeón Terminos igualmente Me parece que Es un tanque de punto Que puede ser bueno Pero no al nivel de Inara Sinceramente Creo que Creo que Terminos Es inferior a Inara Aunque los dos dependen De healing Por lo menos Terminos Pienso que es un poco Más estresante El estar intentando Que tener acercarte A los enemigos Para poderles disparar Para poderles hacer Algo de daño Mientras que Inara Pues simplemente No Simplemente dispara Y listo No me parece que sea El mejor campeón Que hay actualmente En el juego Aunque puede ser una opción Para podértelo llevar Al punto Si Ya que si no Hay alguna De estas De aquí Por ejemplo Puede que sea Una alternativa Buena Tenemos a Tiberius Tiberius me parece Que es un campeón Bueno Positivo Tiberius tiene Prácticamente el mismo daño Que casi Incluso puede tener Más daño Con la cadencia Esta que tiene En su habilidad Ahora Que es lo que pasa Que Tiberius Tiene escapes Muy lentos A pesar de que Tiene un daño Muy similar Casi tiene mejores escapes Que los que tiene Que los que tiene Tiberius Tiberius tiene un salto Que la verdad Es que no está mal Pero se tarda mucho En activarlo Y también la ulti Te puede servir Para escaparte Pero también se tarda Y no es instantánea Como tal Para poderla activar Cosa que con casi Si te puede ayudar Mucho más En las partidas Torval me parece Que si Efectivamente va a ser El tercero Que se va a llevar Este puesto De los campeones Malos No le han hecho Buffeos a Torval Si tienen derruidos Los enemigos Te van a deletearse En un Torval Y a pesar de que Lo bufearon Y bufearon a este campeón Sigue recayendo Lo mismo El counter de derruidor Lo hace muy débil Para hacer un tanque Talia me parece Que ha sido un campeón Bueno Ha subido un poco Me parece A mí sobre todo Porque ahora puede Combatir un poco mejor A los flancos Ya que tiene Una excesiva vida Es un mini tanque Prácticamente tiene Un buen daño Y además de ello Bueno Tiene las granaditas estas Que te ayuda bastante A poderte defender Tenemos a Victor Al igual que Talia Me parece Que está en el mismo nivel Está más o menos En el mismo nivel Ya saben que Victor Es un estándar Como tal Es un estándar Así que no puede ser De los mejores campeones Pero tampoco puede ser De los peores Vivian me parece Que bueno Es la cuarta campeona Que se va a llevar El malo aquí Sinceramente Creo que Vivian Es la peor daño Actualmente en el juego Y el tema es Porque no tiene escape Y es muy débil Para jugar contra Composiciones buenas Si te van a rushear Dos personas Estás prácticamente muerto Como una Vivian No vas a poder hacer nada Porque te quitan el escudo Y ya estás prácticamente muerta Tenemos esta vez a Güelo Güelo me parece Que es un campeón muy bueno Es situacional Recuerdenlo Que los daños De este tipo Como Güelo Son situacionales Pero me parece que Se puede defender muy bien Y además Los talentos le ayudan muchísimo Para saber Qué tipo de juego Vas a jugar en esta partida Puede llevarte la granada Para molestar mucho En el punto Puede llevarte el arma Para hacer más daño Constantemente Y puede llevarte El talento de la zona muerta Para hacer un buen combo Y deletear a los flancos Más fácilmente De verdad se lo digo Que actualmente Güelo Es una gran sorpresa Que me parece que ha sido De los mejores campeones De daño en área Como tal Porque no de los mejores daños Pero si de los daño en área Y sobre todo Tiene una gran diferencia Con drogos Y es que Güelo No se tiene que suicidar Para usar su ulti Continuamos con Jin Me parece que es un buen healer Y que actualmente Puede ser bueno Y yo creo que está Entre bueno Y bueno negativo Estamos entre los dos Más o menos Si tienes buena puntería Y sabes jugar Con esa campeona Aprovechar tus cooldowns Lo más posible Es un campeón de early Cosa que hace Que esta campeona Al principio de las partidas Pueda curar mucho más O sin necesidad de cronos Como tal De la mejor manera posible Cosa que Jin La verdad es que Si está bastante buena Si tienes puntería Me parece que puede ser Un campeón muy bueno Para curar Si no tienes una gran puntería Va a poder bajar unos puestos Ya que pues si necesita Bastante puntería Esta campeona Aún así Me parece que va a ser Interesantes los cambios Que le van a hacer a Jin En la siguiente actuación Vamos a estar esperando A ver que es lo que le pasa A esta campeona Sobre todo para saber Si se coloca como una de las mejores Healers O sigue siendo un healer Una buena opción Que puedes estar llevando A las partidas Ahora vamos con Sin Así donde han hecho Prácticamente cambios Recuerden que ahorita Es un campeón muy bueno Sobre todo por el tema De que sobreveve mucho Tiene el contra Tiene el avance neblinoso Y tiene el dash Para poder escaparse De ciertas situaciones Y para poder Por ejemplo En el caso de Kazumi Quitarse las marcas De hecho es uno de los blancos Que le pueden llegar A hacer counter A Kazumi De cierta manera Ya que puede sobrevivir Mucho Le hice un buffeo A Bora Pero realmente Bora no creo que esté Al mismo nivel Que los demás blancos Realmente no es un meta Que le esté beneficiando A Bora Este tema de que llevamos Mucho áncora Mucho veterano Mucha vida Mucha reducción de daño Los escudos Como tal Son cosas que a Bora No le acaban de acomodar En el meta Está buena la campeona Y depende contra que Puede subir o puede bajar Obviamente como cualquier otro campeón Sinceramente yo no sé Que les pasa con Yagorat Yo creo que es un bueno negativo Le están metiendo Demasiados nerfeos a Yagorat Cada afición que vemos Sale un nerfeo para Yagorat No sé por qué Pero es que Ahí está Yagorat De por sí no es muy jugada Y cada vez la nerfean Y la nerfean Y la nerfean Sinceramente no entiendo el por qué Pero bueno Esperemos que no la sigan nerfeando Porque entiendan un poco Que ya está bien con Yagorat Ya por favor Déjenos a la waifu A la waifu suprema Así como está Tenemos a Octavia Octavia igualmente Cuando le hicieron los bufeos Estos bueno Cuando estaba más fuerte Que estaba hablando más Y se hizo un poco popular En el meta Se sabía que Octavia Tenía muchísimo daño Le bajaron ese daño Aunque no se le bajaron Al 100% Sigue metiendo buen daño A día de hoy Solamente que como que La gente la dejó de usar Y no es tan popular Como tal en el juego Aún así no es de los mejores daños O sea Hay mejores opciones para ella Además de que su escape No es el mejor En todas las situaciones Y si están muy de cerca Los enemigos Sobre todo los blancos Es muy vulnerable esta campeona Tenemos a Batu Batu le afectó mucho El tema de que haya llegado Kazumi al juego Sinceramente En las casuales Es imposible que un Batu Te haga algo De verdad se los digo Si es una Kazumi Es imposible Es que ese Batu Lo inmoviliza Como tal Lo inmovilizan Y está prácticamente muerto Literalmente No va a poder hacer nada En la partida Pero bueno Obviamente evaluando Que Kazumi todavía No está en las rankets Digamos que Batu es un campeón bueno A día de hoy Si siendo Algo bastante molesto A día de hoy Me parece que es una buena opción Para poderte la llevar En las partidas Pero realmente creo Que si hay una Kazumi Sinceramente Ese campeón Cae bastante Sinceramente Es un flanco Que le perjudica mucho Kazumi En las partidas Rey como único healer No destaca O sea Como único healer Rey sufre mucho Sinceramente Es que no cura demasiado Le cuesta curar de por si A un tanque Imagínense curar a dos tanques En una partida Es muy imposible Que con Rey Vais a tener Una cura asegurada Ahora bien Rey Como doble Como doble healer Ahí si se nota Que Rey puede ser O tiene un mejor potencial Porque ahí Podemos hablar de que Rey Puede ser un campeón Bastante bueno Tirando por aquí Entre los buenos Sinceramente me parece Que puede ser algo Una opción mejor Aunque si la damos Como solo healer Y como estamos evaluando Aquí a todos los healers Es otro caso Es otro caso Como los de aquí abajo A Satis la nerfearon Recuerden la patada esta Y el talento Bueno No se lo nerfearon Pero si indirectamente De cierta manera Yo he visto menos Satis Que antes Aún así me parece Que sigue siendo Uno de los mejores daños Es muy sencilla Tiene buenos escapes Tiene un buen daño Y una ulti Que la verdad es que Ayuda mejor Ayuda más que la de Kassi Por ejemplo Te puede ayudar A asegurarte una kill Que te faltó rematar Como tal Cosa que bueno Te parece ser bastante bien Satis a día de hoy Y veremos como se comporta Próximamente en el meta Para poder saber Si bueno Se mantiene como uno De los mejores daños O si baja un poco Tenemos en el caso de Asan Sinceramente Asan Me parece igual Un uptank Bastante bueno Hay que decirlo Tiene mucha cura para él No es tan heal independiente Como tal Tiene bueno Los muros Que pueden llegar A ser más molestos Que otra cosa La verdad Y este campeón Es eso Molesto No te va a matar Al 100% este campeón Ya que no tiene El gran daño Para poderte matar Pero si va a ayudar A los flancos Con ayuda de un flanco Te va a poder molestar Mucho dentro de las partidas Seben Miren A Seben le quitaban el gancho Y prácticamente El combo está asqueroso Que hacía para jalar Con el gancho Cosa que a mi me parece Que está bien El daño sigue siendo el mismo Realmente Así que Si le bajaron Y se nota que Pasó de ser un campeón Casi roto A ser un campeón bueno Yo creo que Al tener todavía Esa cantidad tan exagerada De daño Va a poder seguir Siendo usado en el meta Aunque ahora Vamos a tener que encontrar Otra forma Para poder jugar A este campeón Porque bueno Sigue siendo Yo creo que va a seguir siendo Algo interesante En las partidas A Betty Betty la verdad La verdad es que Actualmente Me parece que es un campeón Decente La verdad Decente Yo creo que si Es bastante mala A día de hoy Siento que le hace falta Bastantes bufeos a Betty En comparación con Dredge Que es su campeón Más similar Dredge Se puede defender mejor De los flancos Con los arpones Como tal Betty no tiene nada de eso Además de que Dredge Tiene mucha más cura Y prácticamente tiene El mismo nivel de spam Que pueden hacer en el punto La verdad es que Incluso hasta la ulti de Betty Deja bastante que desear Porque no es de las mejores ultis Que ha metido Así que tienen que hacerle Algunos cambios a esta campeona Para que sea un poco mejor De las partidas Aunque sea divertida de usar Estamos llegando ya Al final de esta tier list Y la verdad es que También Lilith Es muy parecido el caso Que con los que están Aquí abajo Y yo creo que Lilith Puede ser un campeón Que te puede llegar a curar Entre bueno y decente La verdad Sinceramente Es un healer de early Te puede venir bastante bien Al principio de las partidas Pero al final Se va a sentir Que ya es bastante débil Que ya no vas a poder llegar A los 4000 de vida Que tienes como tal Que si spameas mucho Las zonas Y además de ello Se salen los aliados De las zonas No vas a curar La cantidad que se necesita Cosa que si vemos La gran mayoría De los healers Que son en área Están más abajo De lo habitual Que los otros healers Principalmente por eso Porque la gente No sabe jugar en las áreas O no se quedan Dentro de las áreas Pues le afecta A Lilith en el meta Vamos a ver Cómo se va a comportar Lilith Sobre todo En la siguiente actuación Que le van a estar bufeando Y bueno Veremos a ver Qué tanto se nota Ese bufeo Que le van a meter Caspian Uy Caspian es muy interesante Es la primera vez Que está Caspian En la ranked Si me parece que Caspian Puede ser un campeón bueno Pero Yo como persona Que probé a Caspian Y que lo he estado viendo Y lo he seguido de cerca Porque me parece interesante Este caso de este campeón Me parece que es bueno Con el talento de la pistola Puede ser Bueno Aunque requiere De mucha habilidad Como para jugarlo Y la verdad es que No te recompensa Sinceramente no te recompensa Ahora Con los otros dos talentos Que tiene Me parece que es una caca De verdad Yo creo que está Al nivel de Sky De ser una caca Es el problema Que tiene Caspian Que tienes que ser bueno Para poder hacer algo Decentemente en una partida Cosa que verdaderamente No te compensa A día de hoy Por ejemplo Tenemos campeones Como Androsus Que te requieren Alguna habilidad Pero cuando la obtienes Ya vas a darte cuenta De que está bastante bien En el meta Cosa que con Caspian No pasa Se siente muy débil El campeón No se porque tiene Tanto cooldown En los escapes Si se supone Que es un flanco La verdad es que No lo entiendo mucho eso Pero bueno Al fin y al cabo Contemplando el tema De la pistola Me parece que si puede ser bueno Aunque siendo un flanco Flanco con el tema De la espada Con otros talentos Que son más para flanquear La verdad es que es muy malo Sinceramente Es muy malo Kazumi es interesante Y me parece que Kazumi Es un campeón Muy bueno Incluso casi roto A ver Vamos a aclarar Que como la van a nerfear A Kazumi Va a cambiar Toda este meta Y va a bajar Kazumi Porque la van a nerfear Ok Esto hay que tenerlo claro Para el cuestionar A la ranked Pero si hoy en día Estuviesen en ranked Este campeón Yo creo que sería un baneo La verdad es que sería un baneo O incluso bueno No podría ser un baneo Sobre todo Porque tiene muchos counters Esta campeona Si Lo que hace Lo hace muy bien Que es matar flancos Y matar a personajes débiles Pero cuando le pones escudos En frente Cuando le pones desplegables En frente Esa campeona No va a poder Aprovechar su máximo potencial Si hay muchas paredes Igualmente Vas a hacer que esta campeona Baje de niveles Por ejemplo Digamos que en el caso De una ranked Como usualmente Podríamos llegar a jugar Tenemos un Fernando En el punto Que ya tiene un escudo Tenemos a un Makua Que puede estar pusheando Tenemos incluso un Atlas Que te va a poner un escudo En frente Y ya solamente Con esas dos cosas Prácticamente va a ser Imposible que vayas a hacerle Algo a los tanques Ahora Si ponemos a una Sati Que te pone desplegables Realmente No tiene mucho que hacer Kazumi Ahora Eso si Hay que decirlo Que con los blancos Te puede venir bastante bien Aunque hay unos Que le pueden hacer counter No todos Y sobre todo Los que están más abajo Son los que le hacen counter Curiosamente No me pregunten por qué Por lo que yo creo Que Kazumi No es un campeón Que está roto actualmente Así que bueno chicos Así quedó la Tierless Como tal Ustedes dígame Como la ven Si les gusta Si no les gusta Que campeones ¿Qué campeones bajarían O subirían? Esto ya saben Que bueno Es una opinión mía Como tal Del meta Que tenemos actualmente De los cambios Que estaban sucediendo En el juego Constantemente Recuerden que Bueno prácticamente Quedan 15 días De actualización 20 días Ya sé que es muy poco tiempo Realmente ya lo sé Vamos a hacer una nueva Tierless Cuando salga la siguiente actualización Pero bueno Les quería compartir un poco Del meta De cómo se va a ver Y aparte Para poderlo comparar Con la siguiente actualización Que vamos a tener Dentro de poquito tiempo Así que bueno Si les gustó Ya saben Suscríbanse al canal Denle like a este video Comparto con sus amigos Para que se den cuenta Para que se sumergan Un poco más En el meta Que tiene actualmente Palace Y cuáles son los campeones Que más te beneficia Estar jugando A día de hoy Así que chicos Me despido Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Adiós Macabros